¿Sirven o no sirven estos partidos de preparación? Absolutamente pan y madres. No, no sirven para nada. No, porque estamos ya calificados al Mundial, independientemente de los que pasan. Además, te va a servir para las arcas. Sirve, pero tampoco para las arcas, porque tampoco se llenó el estadio, entonces... No, pero son dos raritos que caen. No, como quiera, la selección ya está pagada, güey, independientemente... Pues sí. Pero no, futbolísticamente no te sirve para nada. Va a servir este equipo. ¿Cuándo contar ese equipo? Sí, güey, oye, vas a jugar contra Valencia. Es más, estoy seguro que igual te gana Valencia, güey. No, pero Valencia es un equipo conjuntado, güey. Bueno, por eso, si bien el Valencia te gana, güey. No, ya, Pablo, oye, vamos a jugar contra Canadá, güey. Sí. El gigante, la CONCACAF, güey, ahorita. De la eliminatoria anterior, sí. Ese a lo mejor te va a dejar algo, te va a dejar goles, güey. ¿En contra, güey? Porque seguramente no... Pero no creo tampoco que traiga la plana mayor, güey. La van a agarrar de botana, de rebana. No, también, no, sí, bueno, sí traen... La plana mayor es uno, güey, es Alfonso Davies. Alfonso Davies. Pon ese para que no se haga un hijo uno. Pon ese, el Vacto, no se hace un hijo, güey. Y el otro, el Bucana, también. El Bucana, no, ese. Bueno, ese es otro. El 12, buenísimo. No puede decir marcas, güey. No puede decir marcas, güey. El 12 es buenísimo. No le explicaste, es producción, pero no puede decir marcas. Sin comerciales. Sin comerciales, todos nos pagan, güey. Pero ese Bucana, qué bruto. Me cae buenísimo. Eso es muy buen, güey. Le apodan el bollón verde. Eso siempre lo apuesto. Dice a Raúl que le vale mal, güey. El bato está leyendo esos mensajes, güey. A Raúl le vale mal lo que estamos hablando. Difícilmente creo que vamos a sacar algo productivo de estos partidos. Nada, dale. Sinceramente. Es que yo creo que no vas a sacar nada. Y tampoco va a ser un reflejo para el Mundial. En todas las fechas vifas, güey. Porque no hay equipos, güey. Todos los demás están jugando eliminatorias. Sí. Sí. Por eso vas con Valencia, güey. Valencia. ¿Qué, güey? ¿Valencia sin seleccionados? Pues sí. Es eso.